Mirá, por más que me disfrace de arbolito, la Navidad pasa por otro lado. Llega el momento de Navidad y todo, ¿qué? Vamos a decorar todo. ¡Qué lindo, qué bonito! Pero tenemos pelea en nuestra familia, en los trabajos, seguimos haciendo las cosas de siempre. Todo esto es muy lindo, pero es un adorno, es cotillón para la Navidad. A las preguntas que a Jesús le hace en el Evangelio de hoy, Él las responde con acciones concretas. Jesús nos está invitando a hacer ese signo para el mundo de hoy. Tomando las palabras de hoy, ¿qué es lo que ven, qué es lo que oyen las personas cuando nos ven, cuando nos escuchan? ¿En qué situación hoy, cerca tuyo, el Señor te está llamando a que seas signo y presencia suya? Más que una guirnalda, Dios quiere que seas luz del mundo. Que tus acciones, que tus actitudes, que tus respuestas, hablen de Jesús, verdadero sentido de esta fiesta. Que Jesús transforme nuestros corazones para que así podamos transformar la sociedad. ¡Vamos que se puede!